Buen día, Bárbara, buen día, Javier y a todo el equipo. Estamos ubicados en Junín y Belgrano. Un siniestro vial el primero y esperamos que sea el último de la mañana entre un automóvil y una motocicleta. El conductor de la motocicleta está siendo asistido en este momento en la ambulancia, bastante dolorido. Por cierto, quienes han levantado a este muchacho de la vereda donde estaba sentado ha sido el personal de Samek y en este momento lo están atendiendo. No sabemos si es que lo van a trasladar o ya lo han tranquilizado. Aparentemente sí se lo va a trasladar a este muchacho, al conductor de la motocicleta, quien venía circulando por Avenida Belgrano. El automóvil, que es un gol tren gris, venía circulando por la calle Junín. Esto sucedió hace minutos. Nada más está todo el terreno mojado por las intermitentes lluvias que estamos teniendo en la capital salteña. Y no está de más advertir sobre esta situación y tener cuidado a la hora de circular, por favor, por estas arterias y por todas las arterias céntricas y no céntricas de la capital salteña debido a este tema, que los frenos no responden de la misma manera. Ahora está trabajando el personal de Samek en el interior de la ambulancia. Está personal también de la policía de Salta y preventores urbanos cortando lo que son estas arterias. Repito Belgrano y Junín. Y ahora... Perdón, Javier. Que está cortada también la ciclovía, digo, por la presencia de la ambulancia. En este momento, en ese lugar. Sí, también, también. Así que a tener muchísimo cuidado al circular por este lugar. Viendo cómo es esta intersección, que voy a repetir nuevamente, Belgrano y Junín, podemos pensar que el que tiene la prioridad es el que viene por Junín, porque viene por la mano derecha. Correcto. Pero hay carteles ahí, cartelería que dice cede el paso. Y también está la pintura en la calzada que advierte sobre esta situación que tendría que haber cedido el paso. Algunas fuentes dicen que el motociclista venía a muy alta velocidad. El conductor del automóvil habría frenado, pero ya fue tarde a la hora del impacto. Mostrame los carteles, por favor. ¿Vamos a intentar hablar ahora? Sí, si podés hablar con alguien, está muy bien. Pero no quiero que dejes de mostrar los carteles. Para multilisión, solamente consultarles cómo sucedió. No, amigo, no puedo hablar. Estoy nervioso. ¿Se encuentra bien usted? Sí, sí, lo encuentro bien. ¿Venía muy rápido la moto? Muy rápido. Venía, mirá, yo estaba pasando. El señor vio todo. Yo estaba pasando. Cuando lo freno a la auto, me llegó nomás. Si no, me iba a pegar en el medio. Iba a volar, muchacho. Igual con el terreno mojado, es complicado frenar, ¿no? Claro, claro. Sí, no, pero yo sí freno a mi auto. Yo apenas hace un mes que le he hecho todo. La revisación técnica es que piden. Aparte, la auto yo la cuido mucho. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ir a ver ahora, Javier, lo que me decías en los carteles. Sí, dale, dale. Permiso, me cruzo. Es una esquina donde, además de los carteles que ya nos vas a mostrar, Seba, está muy marcado el Badén cuando uno cruza lo que es Avenida Belgrano. Además, ya que estamos en el lugar, tal cual. Hay una tapa de aguas del norte que está muy abajo, que si no frenás o no bajás la velocidad, te la llevas puesta en una especie de bache que se ha hecho. Sí, pero esa de verdad es muy complicada porque el que le esquiva tiene que esquivar para la derecha, porque si no le puede dar a la ciclovía. Bueno, es complicada la intersección. Y sí está este cartel que le hace ya un tiempo largo. Bien, se da el paso. ¿Qué implica? A ver, por reglamento, por ley y demás, el que viene por la derecha tiene prioridad de paso. Así, vengas por una avenida, lo que sea, el de la derecha tiene prioridad de paso, a menos que haya un ser humano, una persona que te esté indicando lo contrario, un agente o un inspector de tránsito, o un cartel, la señalización, que está tanto de manera vertical como de manera horizontal. Tal cual. Estas son las cosas que tienen que enseñar en los cursos de educación vial. En este caso, el automóvil, que venía por derecha, no tiene la prioridad. Claro, muchas veces ceda el paso. No sabemos lo que significa. ¿Qué ceda el paso? Pónganle el cartel que dice, el azul, ese que hicieron en alguna oportunidad, que dice, usted no tiene la prioridad. Es mucho más claro para el que viene circulando por ese lugar. Usted no tiene la prioridad, ya sabe que el que viene por Belgrano es el que tiene la prioridad. A tenerlo en cuenta, entonces, cuando vayamos conduciendo para algo, se pintan la señalización, tanto la vertical como la horizontal, para que estemos atentos y tengamos un tránsito más ordenado. En este momento, me parece que se retira con el paciente la ambulancia, Sebastián. Sí, se lo van a llevar, se lo van a llevar, sí, sí. Sí, sí, salió despedido, como dijo el conductor del automóvil, de tener varias heridas. Le sumo un dato, esto sucedió, bueno, 7 y media de la mañana, no hay autos estacionados sobre Belgrano, pero pase a las 13 horas, pase a las 18 horas, no hay visibilidad por la cantidad de vehículos que estacionan también sobre Avenida Belgrano. También para sumarle un dato a esta intersección que es realmente complicada. ¡Gracias! ¡Gracias!